Mi nombre es Laura Trujillo, soy la coordinadora del programa de idiomas, muchas gracias por su asistencia. Para empezar vamos a ver un pequeño video sobre lo que hace Colfuturo en general, como saben pues el programa principal es el crédito beca, pero ya después nos concentraremos en el programa de idiomas. Colfuturo. Nuestro programa principal, crédito beca, financia maestrías y doctorados. Las especializaciones solo se apoyan en ciencias de la salud. Gracias a este modelo, miles de colombianos han estudiado los mejores programas académicos del mundo en más de 25 países. El propósito es que nuestros beneficiarios regresen a Colombia y sean parte del cambio social en distintos sectores del desarrollo del país. Bueno, entonces como les decía, el programa estrella es el crédito beca que financia maestrías y doctorados en el exterior. Pero Colfuturo, a raíz de la necesidad que vio de los estudiantes de perfeccionar primero su idioma antes de continuar sus estudios de posgrado, creó en el año 96 el programa de idiomas. Entonces vamos a ver otro video sobre algunos testimonios de estudiantes que ya tomaron este programa en el exterior. Actualmente me encuentro haciendo un curso de inglés de negocios, con el cual he mejorado mis habilidades en negociación, presentación y sobre todo confianza. Esto me permitió romper esa barrera de no puedo contactarme con el exterior porque el limitante era aprender bien el idioma. Tú sientes que estás aprendiendo el idioma de una manera muy diferente a como la ves acá en Colombia. Se vuelve más que algo de querer aprender, se vuelve una necesidad. Mi experiencia ha sido maravillosa, la verdad. Yo creo que es el sueño que siempre he querido tener y lo logré estando allí. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esa fue mi primera experiencia de estudio fuera del país. Tener el acompañamiento de EcoFuturo es fundamental porque el proceso de adaptarse a vivir en otro país no es necesariamente fácil. Tuve la oportunidad de conocer sobre este programa de inglés. Es en Brisbane, Australia. Con Futuro AWAL es la universidad, con lo cual me da la confianza de poder estar en una de las mejores universidades que está en el top 100 del mundo. El programa es muy serio, el programa cumple sus fechas, tú ves todos los contenidos dentro del programa. La exigencia del programa es bastante buena y uno siente los resultados. A pesar de que duré cuatro meses, viví muchísimas cosas. Tuve la oportunidad de viajar a conocer otros estados. Estuve en las cataratas de Niagara, estuve conociendo Nueva York, viajé a Washington. Haber estado allí y conocer gente de Saudi Arabia, de China, de Japón, de Turquía, de Corea. Nosotros enseñar nuestra cultura y aprender de la cultura de ellos. Y algo muy importante también es que en Australia tengo la oportunidad de trabajar mientras estoy estudiando. Además de ayudarme a mejorar mi inglés trabajando, también me ayuda a sostenerme en el proceso, en la parte económica. Sé que puedo viajar por cualquier parte del mundo o leer un texto en inglés y entenderlo perfectamente. Entonces me parece súper bueno y súper positivo en cualquiera de los ámbitos, tanto profesionales como personales. Creo que es una necesidad, creo que hace parte de lo que necesita una entidad como en la que yo trabajo. Esto me permitirá en un futuro acceder a mejores empleos en mi área. El primer paso fue perfeccionar mi inglés y ahorita el siguiente es tener el nivel del TOEFL, presentarme, postularme para una maestría. Estuve allá en Harvard visitando esta universidad porque es mi sueño. Y digo, ¿por qué no Harvard? Es para los mejores, pues yo soy uno de los que humildemente digo, yo también quiero ser parte de este país. Y yo digo, el inglés y las universidades están abiertas a personas como yo, entonces vamos por esto. Bueno, ahora sí vamos a entrar en detalle de cómo funciona el programa de idiomas. Entonces, primero quiero hacer como la diferenciación entre los dos programas. El crédito beca ofrece financiación, es un préstamo lo que hacen para los posgrados, pero en el caso del programa de idiomas lo que tenemos es un porcentaje de descuento sobre el valor del curso. En este caso no hay financiación. Si no alcanzan a escribir lo que hay en las diapositivas y eso, no se preocupen que la próxima semana les vamos a enviar el link con la charla completa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de participar en el programa de idiomas? Dentro de los beneficios económicos está, como les decía, el porcentaje de descuento en el valor del curso. Este descuento puede ir desde el 10 hasta el 55% dependiendo de la universidad. Es un valor ya establecido con cada una de las universidades con las que tenemos el convenio firmado. No cobramos ninguna comisión por el proceso. Ustedes van a ver ahorita que hay como unos pagos a lo largo de la aplicación a Colfuturo, pero todo va a ser un abono a su programa. Al final, Colfuturo va a girar a la universidad la totalidad de la factura, pero ustedes, digamos, que van haciendo pagos a lo largo de la aplicación. Y la admisión preferencial a las universidades, porque pues ya tenemos como una relación de muchos años con cada universidad, nos han recibido pues a todos los estudiantes de Colfuturo que hemos enviado, entonces nunca hemos tenido como ningún problema de admisión en ese sentido. Y dentro de los beneficios académicos están todas las ventajas que tendrían en el campus universitario, porque todos nuestros convenios son con universidades, y ustedes tendrían el carnet de estudiante igual que alguien que esté haciendo un pregrado o un posgrado y tienen acceso a las bibliotecas, a los espacios deportivos, culturales y a todas las actividades que organice la universidad. La inmersión pues es de tiempo completo, porque van a estar en un país donde el idioma nativo es el que ustedes van a estar practicando, y el intercambio cultural y personal, porque se encontrarán pues con nacionalidades de muchas partes del mundo. Porque nuestros convenios son con universidades, principalmente para asegurarnos de la calidad del programa, ustedes saben que también pues hay institutos, college y otras entidades que ofrecen este tipo de cursos, pues no quiero desacreditarlos, no voy a decir que uno es mejor que el otro, pero de alguna manera con nuestros convenios, pues primero no los firmamos con cualquier universidad, sino que revisamos pues que esté bien ranqueada con respecto a las otras universidades, incluso del mundo o de su propio país, y también pues las universidades son muy exigentes en el tema de la preparación de sus profesores, la mayoría tienen pues de maestría en adelante en temas de enseñanza, de educación, entonces esto nos asegura de alguna manera pues la calidad del programa. Además van a estar en un ambiente académico, lo que les permite ir preparándose si su objetivo después es continuar los estudios en el exterior, entonces pueden ir haciendo contactos en el área de su interés, o simplemente se pueden ir preparando para que el choque después cuando lleguen a hacer su maestría o lo que vayan a hacer, pues no sea tan fuerte. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este programa y poder tener ese descuento que les digo? El único requisito es ser mayor de 18 años, y lo que deben hacer para aplicar el programa de idiomas es durante una de las convocatorias, que ya les voy a mostrar en las fechas, hacer su inscripción a través de estos cuatro pasos que aparecen acá, deben llenar el formulario de inscripción que va a estar habilitado en línea en la página web de Colfuturo, hacer un pago inicial de 100 mil pesos y enviarnos su fotocopia de la cédula y su hoja de vida. Ustedes ven que dicen también justificar el interés por estudiar ese idioma, entonces dentro del formulario que van a llenar en línea hay un punto muy importante para nosotros donde les vamos a pedir que nos expliquen por qué tomaron esta decisión de aplicar el programa, de perfeccionar el idioma en ese país que están escogiendo, en esa universidad, y cómo se han venido preparando para tomar esa decisión. No hay un nivel mínimo que exija Colfuturo, pues no les vamos a decir que ya deben tener un B1 o algo así en el inglés o francés, que son los dos idiomas que ofrecemos en este momento, pero digamos que sí recomendamos que tengan un nivel más bien intermedio, que no se vayan en un nivel tan básico para que el choque no sea tan fuerte, porque allá no van a tener profesores que les hablen español, entonces no va a ser tan fácil si van con un nivel muy básico. Esto es simplemente una recomendación, cuando ustedes lleguen a la universidad les van a hacer a todos un examen de clasificación para saber en qué nivel ubicarlos, pero pues sí les recomendamos eso, que aprendan aquí todas las bases que puedan, como el vocabulario, las estructuras, y llegando allá pues que ya sea solo la práctica lo que necesiten, y perfeccionar lo que hayan aprendido acá. Estas son las fechas de convocatorias, tenemos cuatro en el año, en enero, abril, julio y septiembre. Como pueden ver, más o menos cada convocatoria nos da unos tres meses para preparar el viaje, y las fechas de viaje son a partir de tres meses después. Pues en el caso, pues la próxima convocatoria es del 2 al 15 de abril, que va a estar abierta, que es en ese momento que ustedes deben hacer los pasos que les comenté ahorita, el formulario, el pago y demás. Y esta convocatoria es para viajar a partir de julio, agosto o septiembre. Ustedes escogen la fecha de inicio dentro de esos tres meses, pero también dependerá obviamente de las fechas que maneje la universidad a la que ustedes van a ir, entonces por eso es importante que primero se informen bien de, pues ya les voy a mostrar como los 25 convenios que tenemos, pero es importante que ustedes indaguen más allá las fechas y el tipo de curso que ofrece cada universidad para que puedan tomar bien su decisión. Estos son los países en los que tenemos convenio. Para inglés tenemos convenio en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Malta, Australia y Nueva Zelanda, y para francés tenemos convenios en Francia y en Canadá. Vamos a ver las universidades. En Estados Unidos tenemos Oregon State University, California Davis, Southern California, Los Ángeles, Alabama, Marshall University, Delaware y Pensilvania. Entonces voy a hablarles un poquito como de los tiempos y los procesos de visa de cada país para que sepan más o menos con cuánto tiempo de anticipación deben empezar su proceso, con cuánto dinero deben contar, digamos, para demostrar la solvencia económica a las embajadas, porque esto es muy importante cuando vayan a solicitar su visa. Entonces, aunque no hayan tomado su decisión todavía, es importante que sepan como las condiciones de cada país antes de él. En el caso de Estados Unidos es muy sencillo el visado, aunque tengan visa de turista deben solicitar visa de estudiante para hacer un curso de inglés. Entonces, no es que la visa de turista se les vaya a cancelar o algo así, sino que van a tener las dos visas en el pasaporte, sino que si van a estudiar necesitan su visa de estudiante. Ah, bueno, en Estados Unidos las universidades ofrecen como niveles o sesiones de siete u ocho semanas aproximadamente. Esto es como la estructura que tiene cada universidad en la que tiene divididos los cursos. Entonces, ustedes pueden tomar una sesión de siete semanas o dos o tres o cuatro, según el tiempo que quieran estar estudiando. El costo aproximado de la visa es de 160 dólares americanos, más un SEVIS de 200 dólares, que es un impuesto que deben pagar al gobierno americano por las visas de estudiante. Todas las visas de estudiante tienen como este valor adicional. La respuesta es inmediata, porque cuando ustedes hacen como su solicitud en línea, van a la toma de datos biométricos y van a la entrevista, y en la misma entrevista de una vez les dicen si la visa fue otorgada o no, y el pasaporte les llega ocho o quince días después. Ese es el proceso más rápido como entre todos los países. Acá también es importante que sepan que algunas universidades exigen ciertas vacunas que se tengan aplicadas antes de llegar allá. Entonces, pues ya les enviaremos esa información más en detalle, pero pues para que lo sepan desde ahora. También hicimos un cálculo del promedio de dinero que se pueden gastar por semana en el país, como son 25 convenios los que tenemos, pues no podemos entrar como en el detalle de los costos de cada universidad y todo. Entonces, para que puedan comparar los costos entre países, hicimos un cálculo por semana de lo que se pueden gastar en curso, alojamiento, alimentación, seguro médico, durante una semana. Entonces, todos los cálculos los hicimos en dólares americanos para que puedan comparar entre un país y otro, y en el caso de Estados Unidos es de 970 dólares. Es importante que tengan en cuenta que esto es un promedio con los costos de todas las universidades, entonces no es que fijo ese va a ser el costo, sino que, pues para tomar una decisión, les recomendaría que no se basaran solo en este promedio, sino que revisaran puntualmente los costos de su universidad de interés. En el Reino Unido tenemos seis convenios, en la parte de Inglaterra tenemos tres, Irlanda del Norte uno, y en Escocia tenemos otros dos. Aquí también me gusta hacer la aclaración de que hay diferentes tipos de inglés ofrecidos por las universidades, a inglés general, inglés académico, inglés de negocios, según el objetivo de ustedes. Esto se los digo porque en el caso de Reino Unido, las universidades solamente ofrecen inglés académico, entonces ahí sí les van a exigir un nivel mínimo, un puntaje mínimo de tres en el IELTS, que es más o menos pues un nivel intermedio. Si no han presentado un IELTS, pueden presentar el examen que tienen las universidades para conocer pues si su nivel es el adecuado para entrar al inglés académico. Solamente hay una que es la de Gloucestershire, que queda en Inglaterra, que además del inglés académico, también ofrece inglés general, y ahí sí pues no hay un requisito mínimo de inglés. Los niveles en Reino Unido son de diez semanas, como dos meses y medio, como les decía pueden tomar diez semanas, o veinte, o treinta, según el tiempo que quieran estar allá. Hay dos tipos de visa, una de corta y una de larga estadía. Normalmente la que se pide para cursos de inglés es la de corta estadía, porque no es tan exigente como la de larga estadía. La de larga estadía también exige un nivel mínimo de inglés, porque esa permite trabajar como diez horas por semana, pero pues les va a exigir un mínimo, como un nivel, creo que es cuatro puntos en el IELTS. El costo aproximado de la visa de corta estadía es de 247 dólares, la respuesta más o menos la reciben en 15 días hábiles, y aquí la embajada les exige una solvencia económica. En el caso de Estados Unidos no lo mencioné, porque no hay un valor exacto que exija la embajada, entonces simplemente les van a preguntar cómo van a pagar el curso, de dónde van a sacar el dinero, pero pues no les van a decidir que tengan tanto dinero en sus cuentas. En el caso de Reino Unido sí, deben demostrar que tienen el dinero para pagar el curso según el tiempo que vayan a estudiar, y 1.265 libras esterlinas por mes si van a estar en Londres, o 1.015 si van a estar en otras ciudades. Esto es por cada mes que vayan a estar allá en el país. Y el promedio por semana es de 760 dólares americanos en el Reino Unido. En Australia tenemos convenio con la Universidad de Western Australia en Perth, con Adelaide, con Dicking University en dos campus, en Melbourne y en Geelong, y con la Universidad de Queensland en Brisbane. En el caso de Australia, los cursos están divididos como por bloques de 5 semanas, entonces ustedes pueden tomar 10, 15, 20, 25, 30, 35 semanas, según el tiempo que quieran estudiar. La visa de Australia, la visa de estudiante, les permite trabajar hasta 20 horas por semana, pero esta visa solamente la otorgan si van a hacer un curso de más de 15 semanas. Si es un curso más cortico, pues les van a dar la visa de turista y esa sí no permite trabajar. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Esto de que la visa se puede extender es porque si ustedes estando allá, digamos que inicialmente inscribieron un curso de 6 meses, pero deciden que quieren hacer, no sé, otros 2, 3 meses o algo así, no tienen que salir del país, pueden extender su visa de estudiante desde allá y simplemente hacen la solicitud a la universidad para continuar el curso y van a seguir teniendo el porcentaje de descuento de Colfuturo. El costo aproximado de la visa de Australia es de 585 dólares australianos más la toma de los datos biométricos que vale 38 dólares, pero esta respuesta sí es mucho más larga, puede durar de 1 a 2 meses porque en el caso de Australia no hay embajada en Colombia para la solicitud de visa. Hay una pequeña oficina de la embajada, pero esa no es para solicitud de visas. Entonces, todo el proceso debe hacerse en línea a través de la embajada en Chile y por eso pues toma mucho más tiempo. Entonces, esto es importante también que lo tengan en cuenta los tiempos de las visas para saber en qué momento aplicará Colfuturo, ojalá, pues en la convocatoria anterior, digamos unos 6 meses antes para que podamos hacer todo el proceso de aplicación a la universidad, solicitud de visa, porque solo les recomendamos comprar su tiquete después de tener la visa aprobada. Entonces, la idea es que haya un tiempo prudente entre la aprobación de la visa y la fecha de viaje para que no salga tan costoso el tiquete. La embajada de Australia también exige una solvencia económica por el valor del curso más 1.700 dólares australianos por cada mes que vayan a estar en el país, más el valor del tiquete que lo estiman como en 2.000, 2.500 dólares australianos. Entonces, la embajada es muy estricta con este tema de la solvencia y es una de las principales razones por las que podrían negarles una visa si no se demuestra el valor que la embajada les está exigiendo. Y el costo promedio por semana es de 470 dólares americanos. En Nueva Zelanda tenemos convenios con la Universidad de Auckland. Nueva Zelanda es considerado el país más seguro del mundo, muy abierto todavía como a recibir estudiantes extranjeros. También la visa de estudiante permite trabajar hasta 20 horas por semana. El costo es de 295 dólares neozelandeses más un BAC de 88 dólares. Este BAC es porque la visa de Nueva Zelanda tampoco se puede pedir desde Colombia. Pues, o sea, no hay una embajada en Colombia donde se pueda solicitar. Todo el proceso también se hace en línea, pero debe enviarse el pasaporte físicamente a través de FedEx a la oficina de Washington. Entonces, la oficina de Washington cobra 88 dólares por hacer como el escaneo del pasaporte, revisión de los datos y les devuelve su pasaporte. Ahí no va a venir todavía impresa la visa. En los casos de Australia y Nueva Zelanda, como el proceso se hace en línea, la visa llega en un PDF a través de correo electrónico. Entonces, ustedes simplemente imprimen esa hoja, la llevan siempre con su pasaporte y es esa la visa. Nunca va a estar impresa como tal en el pasaporte. La respuesta por esas mismas razones también puede durar de uno a dos meses. Y también la Embajada de Nueva Zelanda exige una solvencia económica por el valor del curso, más 1.250 dólares neozelandeses por cada mes que van a estar allá, más el valor del tiquete. Y el costo promedio por semana en Nueva Zelanda es de 500 dólares. En Malta tenemos convenio con la Universidad de Malta. Este es uno de los campus más antiguos, pues la universidad fue fundada en 1592. Es el destino como más multicultural que tenemos porque recibe estudiantes de más de 93 países diferentes. Y como Malta hace parte del espacio Schengen, nosotros los colombianos no necesitamos visas si vamos por menos de tres meses. Podemos ir como turistas solamente con nuestro pasaporte y aún estudiar inglés como turistas, pero máximo tres meses. Si vamos a estar más tiempo, debemos hacer una solicitud del permiso de estadía, pero eso se hace cuando ya estemos allá, porque acá no hay una Embajada de Malta y como podemos entrar como turistas, durante el primer mes que estén allá deben hacer su solicitud del permiso de estadía si quieren quedarse más de los tres meses. Este promedio para Malta es de 430 dólares americanos por semana. En el caso de Canadá, tenemos convenio con la Universidad de Toronto, la Universidad de Waterloo y para francés, con la Universidad Laval en Quebec. Además, esta semana no está acá todavía porque firmamos el convenio ayer, tenemos un nuevo convenio con la Universidad de Victoria que queda como al extremo izquierdo de Canadá. La visa para Canadá, si hacen un curso de menos de seis meses, pueden ir con visa de turista, pero en ese caso no podrían extenderla si quieren continuar sus estudios. Si van a hacer un curso más largo o pretenden extender la visa estando allá, deben solicitar un permiso de estudio. La diferencia está en los costos, el costo de la visa de turista es de 185 dólares canadienses y el permiso de estudio vale 235 y pues obviamente el permiso de estudio se puede extender, la visa de turista no. Y la respuesta también va a depender del tipo de visa que soliciten, más o menos entre cuatro y seis semanas se puede demorar. El costo promedio por semana es de 500 dólares americanos. Y finalmente en Francia, tenemos convenio con Cavilam, que es una sede de alianza francesa en la ciudad de Vichy. Como Francia también hace parte del espacio Schengen, si van a estudiar por menos de tres meses no necesitan visa, si van a estudiar más de tres meses sí deben solicitar una visa de estudiante desde aquí, antes de viajar, a través del Campus France, que es la oficina de la embajada francesa que se encarga de las visas de estudiante. Y la visa de larga estadía, que son más de seis meses, permite trabajar también hasta 20 horas por semana. El promedio en Francia es de 460 dólares americanos. Entonces, como les decía al principio, tenemos 25, bueno ya 26 con el convenio que firmamos esta semana. En la página de Colfuturo, en la pestaña de idiomas, ustedes encuentran la lista de las 26 universidades y el porcentaje de descuento de cada una, que también ya se los voy a mostrar. Pero digo esto para que puedan hacer toda su investigación, tomar la decisión de la universidad a la que quieren ir, ahí van a encontrar como también los costos en la página de cada una de las universidades. Y cuando ya han tomado su decisión de la universidad, este es el proceso que van a hacer a través de Colfuturo, lo que les voy a explicar ahora. Entonces, lo primero es diligenciar el formulario que va a estar en línea, como les decía, dentro de las fechas de la convocatoria, la próxima, que es del 2 al 15 de abril. Entonces, durante esas fechas deben hacer el diligenciamiento del formulario en la página web de Colfuturo, hacer el pago de los 100 mil pesos iniciales y enviarnos sus documentos que son fotocopia de la cédula, hoja de vida y el comprobante de ese pago de 100 mil pesos. Después de eso, Colfuturo hace una evaluación de los documentos, revisa pues que todas las personas que aplicaron hayan enviado los documentos completos, revisamos también la justificación que pusieron en el formulario para hacer su viaje y haber tomado esta decisión y les enviamos los resultados de las personas que fueron aceptadas en la convocatoria. No hay un número máximo de personas que aceptemos, entonces, no es un proceso demasiado estricto. El quinto paso, después de que ustedes han sido aceptados en la convocatoria, es hacer un abono de 3 millones 500 para nosotros poder empezar la aplicación a la universidad. Entonces, como les decía, todo el dinero que van pagando a Colfuturo es un abono a su programa. Esos 3 millones 500 e incluso los 100 mil que pagaron inicialmente van estando ahí como abono a su programa. En ese quinto punto también van a diligenciar un nuevo formulario ya de confirmación con detalles más específicos del curso que quieren hacer. Entonces, ahí ya van a escoger la universidad definitiva a la que quieren ir, el tiempo por el que quieren estudiar, las fechas en que quieren iniciar y si desean tomar, por ejemplo, alojamiento con la universidad, el seguro médico, que los recojan en el aeropuerto, las opciones según lo que ofrezca cada universidad las pueden como chequear ahí en el formulario. El paso 6 es la aplicación a la universidad. Entonces, ahí Colfuturo se encarga de hacer la aplicación con cada universidad es un proceso diferente, entonces ya lo iremos revisando con cada uno según la universidad que escogió, pero pues de eso nos encargamos nosotros para que ustedes puedan obtener el descuento. Obviamente, este es como el requisito de la universidad que la aplicación llegue a través de Colfuturo para que puedan aplicar el descuento en la factura. El séptimo paso es que la universidad nos responde con su cronograma, nos confirma sus fechas, nos envía su carta de aceptación al curso que están aplicando y Colfuturo les envía también una carta de recomendación o de soporte para presentar ante la embajada. Con estos documentos, los que envió la universidad y la carta que les da Colfuturo, ustedes deben hacer su solicitud de visa que es el paso 9. para eso Colfuturo les va a dar algunas indicaciones, les enviamos como un instructivo los links a los que deben entrar, los documentos que deben subir, pero ustedes son responsables de ese proceso de visa. Solamente cuando la visa haya sido otorgada pasamos al paso 10 que es el pago a la universidad. Entonces, cuando ustedes avisan a Colfuturo que ya la visa fue otorgada, nosotros les enviamos la factura con el valor en pesos que haría falta pagar después de restar los 3.600.000 que ya nos han pagado anteriormente. Y finalmente es el viaje. Como pueden ver, antes de hacer el viaje ya debe estar pago el 100% de la factura que nos haya enviado la universidad. Solamente hay un caso en el que los pasos 9 y 10 se invierten y es el caso de Nueva Zelanda porque la embajada exige que el pago de la factura ya se haya realizado cuando se vaya a solicitar la visa. entonces en este caso lo que sucede cuando hacemos la aplicación a la universidad es que todavía no nos envían la carta de aceptación sino la factura, hacemos el pago y después de hacer el pago sí recibimos la carta de aceptación en el caso de Nueva Zelanda solamente. Entonces vamos a resumir aquí los pagos y las condiciones que se hacen durante el proceso. El primer pago pues es la inscripción de los 100 mil pesos el segundo es el abono o la confirmación de 3 millones 500 cuando la visa haya sido otorgada se hace el pago del saldo del programa ustedes ven que acá también ponemos un 5% adicional que esto tampoco es una comisión que les vayamos a cobrar sino que es un valor que agregamos para cubrir las diferencias en cambio como saben la factura de la universidad va a llegar pues en dólar canadiense o dólar neozelandés o la moneda del país nosotros hacemos la conversión con la tasa de cambio del día que les enviemos el saldo pero pues probablemente ustedes no nos van a pagar ese mismo día y nosotros giraremos a la universidad los giros internacionales toman dos o tres días para que el dinero llegue a la universidad entonces durante ese tiempo puede haber una diferencia en la tasa de cambio que la cubrimos con ese 5% sin embargo normalmente el 5% es un poco más que lo que realmente varía la tasa de cambio entonces el cuarto giro va en el sentido contrario y es el reembolso que hace con el futuro al estudiante de lo que haya sobrado ese 5% después de cubrir las diferencias las condiciones entonces ustedes tienen derecho a aplazar una convocatoria es decir si aplicaron a la convocatoria de abril pero no pudieron viajar en julio agosto o septiembre que eran los meses estipulados pueden aplazar a la siguiente convocatoria y viajar en octubre noviembre o diciembre esto lo pueden hacer solamente una vez a la convocatoria inmediatamente siguiente y todo el dinero que hayan aportado hasta el momento pues va a seguir ahí como un abono y para retomar el proceso en el momento que sea necesario si deciden no viajar en ninguna de esas dos convocatorias entonces ya deben hacer un retiro del programa y se aplicaría una penalización de 300 mil pesos esto es obviamente solo si ya han pagado los 3 millones 500 del abono y esto es también si este retiro pues es por voluntad propia si la visa no es otorgada por ejemplo o si hay un caso de fuerza mayor en ese caso si devolvemos el 100% del dinero que hayan aportado hasta el momento si después de hacer el pago de la inscripción los 100 mil pesos después deciden no continuar con el programa esos 100 mil si no son reembolsables a no ser que ustedes continúen paguen el abono y después deciden retirarse pues ya aplicarían las otras condiciones antes de viajar unos 15 días hábiles antes de la fecha de viaje el pago de la factura ya debe estar hecho en su totalidad para que cuando ustedes lleguen allá pues todo esté en orden y los reciban sin ningún problema y todos los pagos se realizan por PSE desde los primeros 100 mil pesos hasta el pago del saldo todo es a través del botón de PSE como les indicaba al principio que Colfuturo no tiene financiación para los programas de idiomas acá hay algunas fuentes de financiación que sugerimos pero ustedes son libres de financiarse con la entidad que deseen sabemos pues que estas entidades ofrecen créditos educativos entonces por eso las ponemos aquí son ICTEX SUFI Fincomercio el Fondo Nacional del Ahorro en este momento creo que está reevaluando este crédito educativo y no lo está ofreciendo ahora y no sabemos si lo va a seguir ofreciendo entonces Colfuturo en cada convocatoria hace una feria de financiación para poner en un espacio estas entidades normalmente estaban pues SUFI el Fondo y Fincomercio el Fondo como no sabemos que va a pasar no está viniendo a las ferias y estas ferias son pues toda una tarde en que están aquí en Colfuturo las entidades ustedes pueden pasar con su presupuesto y preguntar qué opciones tienen de préstamos para su programa ahora sí vamos a ver la lista de las universidades con sus respectivos porcentajes de descuento aquí les recuerdo que el porcentaje aplica sobre el valor del curso solamente si ustedes van a tomar por ejemplo alojamiento con la universidad ahí no se aplica el descuento en los costos del seguro médico y de pronto el fee de inscripción bueno las otras cositas que cobre la universidad no aplica el descuento ahí solamente sobre el valor del curso en el caso de Estados Unidos entonces tenemos el 15% de descuento con Delaware el 30% con Pensilvania el 15% o el 18% con Alabama según el número de semanas que tomen con California Davis el 15% con Southern California el 15% o el 10% según el tipo de programa con Oregon State University el 30% y Marshall University también el 30% en Australia con Adelaide tenemos el 30% con Queensland el 26% con Western Australia el 34% Deakin University en el campus de Melbourne tiene el 55% y en el de Geelong el 48% con la universidad de Auckland tenemos el 30% en el Reino Unido con todas las universidades tenemos el 30% con la universidad de Malta el 20% en Canadá la universidad de Toronto ofrece dos tipos de programa hay uno que se ofrece solamente durante el verano que es en los meses de julio y agosto ese tiene un descuento del 20% más un 10% de descuento en alojamiento es la única que nos da este descuento en alojamiento y planes de alimentación por lo que es como un paquete completo del verano si estudian en cualquier otro mes del año el descuento es del 10% con Waterloo es del 20% y con la universidad Laval para francés es el 15% con el nuevo convenio que les dije que firmamos esta semana es con la universidad de Victoria y ese nos da un 20% de descuento y en Francia tenemos la pues Cavilam nos ofrece el 20% o el 30% según el número de semanas que vayan a tomar entonces ah bueno no esta no está actualizada nosotros hacemos unos webinars o sesiones virtuales con las universidades constantemente para que ustedes puedan escuchar los tipos de programa que ofrecen costos alojamiento y demás todos estos webinars están grabados en nuestro canal de YouTube que se llama Colfuturo Videos dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama programa de idiomas y ahí están grabadas todas las sesiones virtuales que hemos tenido con las universidades próximamente vamos a tener el 29 de marzo tenemos una con la universidad de Delaware en Estados Unidos el primero de abril con la universidad de Toronto para este curso de verano que les comentaba y bueno toda la programación está en el calendario de eventos de nuestra página ahí pueden ver pero esos son los próximos y si quieren revisar las sesiones de otras universidades que se han hecho anteriormente en la página de Colfuturo perdón en el canal de YouTube que les decía lo pueden ver entonces aquí les dejo mis datos por si tienen alguna duda adicional para las personas que están en línea que no vamos a poder resolver dudas en este momento y para ustedes si vamos a abrir una sesión de preguntas por si hay algo que no les quedó muy claro les voy a pedir que usemos el micrófono para que quienes estén en línea nos puedan escuchar ¿alguien quiere hacer preguntas? Buenas tardes Laura una pregunta entre el tiempo que yo hago la descripción de los 100 mil pesos hasta el tiempo donde ya debo pagar la totalidad del curso más o menos cuánto es? más o menos son tres meses pero va a depender de la fecha de viaje que tú escojas porque si aplicaste en abril pero decides viajar en junio pues el pago debemos hacerlo en junio antes de tu fecha de viaje más o menos antes de la si yo decido viajar en septiembre aplico ahorita en abril y decido viajar en septiembre ¿debo estar pagando el 100% en? entre agosto y septiembre 15 días antes de viajar alguien más tiene preguntas para yo tengo una pregunta si yo bueno si yo ir a estudiar inglés a una de estas universidades yo puedo seguir bueno extender mi visa para estudiar una maestría y a la vez perdón y a la vez hacer la consulta aquí para el crédito beca de posgrados sí entonces para el crédito beca puedes aplicar sin estar en Colombia porque todo el proceso se hace en línea entonces puedes hacerlo solamente hay una convocatoria en el año que es en enero entre enero y febrero entonces ahí pues tienes que ver que los tiempos cuadren pero si puedes hacer la extensión de la visa siempre y cuando no se venza antes de que tengas tu nueva visa o sea debes hacer la solicitud o la extensión uno o dos meses antes de que se venza la visa que tienes actualmente para que no te quedes como un tiempo sin ningún estatus en el país pero si puedes hacerlo gracias bueno por acá ¿hay alguna pregunta? gracias buenos días buenos días mira estuve consultando en la página y traté digamos consolidar los costos pero no me no me era posible porque del link de Colfuturo me envía a la universidad y pues trataba de indagar de buscar y me aparecía el costo del programa pero en este momento digamos no tengo certezas de gastos de alimentación hospedaje transporte y otros tipos de cosas ¿cómo podría yo conseguir esos datos pues para consolidar mi presupuesto? enviándome un correo a este email que aparece acá idiomas arroba colfuturo ahí me pueden escribir como diciéndome cuál es la universidad de su interés por cuánto tiempo quieren viajar y les puedo enviar una cotización o los puedo guiar para que puedan como realizar su presupuesto completo gracias laura muy amable listo ¿alguien más tiene preguntas? bueno si les queda alguna duda pues acá les quedan mis datos de todas maneras les recuerdo mi nombre Laura Trujillo este es mi correo esa es mi extensión 1, 2, 3 también los puedo ayudar si quieren como hacer su presupuesto me pueden escribir y les puedo enviar un excel con los costos que tengo de todas las universidades eso les puede ayudar muchísimo como para tomar su decisión estamos en este momento como tratando de poner una herramienta en la página web para que puedan utilizar ese excel y hacer sus propios cálculos y demás pero pues va a tomar un poco de tiempo entonces por ahora les puedo enviar el excel para que hagan su presupuesto y cualquier cosa pues por correo o por teléfono con mucho gusto los puedo ayudar no en la página ya no está la universidad de Massachusetts ya no tenemos ese convenio ya no aparece ni en la página ni en nuestras presentaciones porque a partir de este año nos está ofreciendo bueno muchísimas gracias a todos por su asistencia gracias 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 Gracias.